Tras varios meses de interrupción en la construcción del Centro Comunal del Ensanche Duarte en esta ciudad, por el fallecimiento del ingeniero Juan Santos, que estaba a cargo de la obra, residentes en la zona solicitan la misma sea terminada. Nosotros, como te dije, le hemos dado seguimiento a esa obra desde el otro año. Al ingeniero que estaba acá, yo de ella, se llamaba Juan, pero no me acuerdo el apellido, le dieron más o menos, no me acuerdo la cantidad que le dieron, pero le dieron más o menos, creo que el 50%. Él la dejó bien, creo que en más de un 50% la dejó adelantada, porque el ingeniero era muy serio y trabajó rápido también. Pero el pobre, no sabemos, falleció. La obra ya la había concluido. Cuando el dinero que le den a él, ya él lo había gastado ahí. Y estamos esperando ahora este presupuesto del año 1919, que quedaron de dar la otra parte para la terminación. Sobre este particular, la encargada del Departamento Jurídico del Ayuntamiento de este municipio, explicó la detención de la obra obedece al deceso del ingeniero encargado. Dijo, se retomará la construcción, aunque no tiene fecha de inicio. El ingeniero Juan Santos fue quien resultó el ganador de esta obra, y el cual ya tenía la obra a altura más de la mitad de la construcción, pero este falleció. Y en vista de que él falleció, bueno, pues la obra estuvo detenida. Pero, como decía hace un rato, en el proceso que se hizo, en todo proceso, se saca un primer lugar, que fue el que ganó el señor Juan Santos, y un segundo lugar. El segundo lugar es, para falta de la persona que gana el primer lugar, entonces el segundo lugar toma el lugar de esa persona. Eso es lo que va a suceder con esa obra. Ya no tengo el nombre ahora de la persona que ganó el segundo lugar, sí tengo entendido que es una ingeniera, y que ella dará continuidad a la obra. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.